En otra información, la Junta Provincial Electoral ya está en funciones en El Oro. La tarde de este lunes tomaron legal posesión y desde este día, pues los miembros atendieron a la prensa a quienes le hicieron conocer el calendario electoral en el que trabajan como coordinadores para brindar transparencia en los resultados, en este caso, en la consulta popular y referéndum. La tarde de este lunes se conformó la Junta Provincial Electoral de El Oro, luego que el Consejo Nacional Electoral calificó las mejores carpetas. Ahora a la Junta le integran Roberto Romero como presidente, Darwin Narváez, vicepresidente. Los vocales son Adriana Guillén, Renzo Trocoso y Juan Pablo Abad. Como secretario está Pablo Serrano. El día de hoy, este 12 de diciembre, se vence ya el plazo para que las organizaciones sociales o movimientos y partidos políticos se inscriban para su respectiva postulación, sea el sí o sea el no. Juan Pablo Abad, por su lado, sostuvo que el 19 de diciembre se conformarán y seleccionará a los miembros de las juntas receptoras del voto. Nosotros empezamos ya el día 21 de diciembre con la notificación de los miembros de las juntas receptoras del voto. El día 2 de enero empezamos ya con el proyecto de capacitación, donde se va a capacitar a todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Y el 2 de enero también empezamos ya con la campaña política que dura hasta el 1 de febrero. Habrá dos simulacros para poner a prueba el sistema de procesamiento de datos. Indicó además que el 1 de febrero se tendrá el voto a los privados de la libertad y el 2, el voto en casa. Nosotros estamos para vigilar el proceso electoral. Trabajamos conjuntamente con la dirección provincial de aquí y nos ha dado todas las facilidades para poder hacer nuestro trabajo. El oro tendrá 529.919 personas habilitadas para votar, de las cuales 270.093 son hombres y 259.926 son mujeres, señaló el funcionario, que para esta consulta popular disminuyen las juntas receptoras del voto porque ya no serán de 330 personas, sino de 400.